En 1962 se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo una muestra que reunió artistas geométricos de Argentina, Chile y Uruguay. Por nuestro país participaron siete artistas reunidos bajo el nombre de Forma y Espacio. Y hoy, 50 años después, la Municipalidad de las Condes, Fundación Itaú y la Corporación Cultural de las Condes han decidido rendir un homenaje a su fundador, el recientemente fallecido pintor Ramón Vergara Grés, a través de la muestra La Ruta Geométrica. La exposición se articula en tres centros diferentes. En la Sala de la Corporación Cultural de las Condes y en Espacio Arte Abierto de la Fundación Itaú, se presenta el Movimiento Forma y Espacio desde su inicio hasta los artistas que se unieron posteriormente. En tanto, en la Casa Museo Santa Rosa de Apoquindo, se exhibe una retrospectiva de gabinete de Ramón Vergara Grés, que incluye desde sus primeras obras figurativas hasta sus creaciones de 2001. La Ruta Geométrica estará abierta hasta el 30 de diciembre con entrada liberada. Para más información sobre direcciones y horarios, puede visitar www.lascondes.cl www.lascondes.cl Gracias por ver el video.